La Secretaría de Gobierno del municipio de La Dorada entrega el balance de operatividad durante el toque de queda ley seca y restricción de movilidad a lo largo del puente festivo de los Reyes Magos. La Alcaldía de La Dorada, en conjunto con la Policía del Distrito Nº 6, desplegó todas las capacidades institucionales para llevar a cabo diferentes acciones de prevención y control en los diferentes barrios y zonas rurales del municipio, logrando que la comunidad pasara este fin de semana puente festivo de Reyes Magos en casa y en familia, cumpliendo con las medidas de toque de queda, ley seca y bioseguridad y distanciamiento social preventivo para mitigar el contagio del coronavirus. Tuvimos un fin de semana con puente, un puente muy importante, uno de los más concurridos en los municipios y lugares del país, el puente de Reyes. Tuvimos algunas precauciones, entre ellas, toque de queda, prohibición de venta de licor, ley seca y restricción de parrillero hombre, especialmente en la zona céntrica de la ciudad. Teniendo en cuenta los diferentes planes y controles desarrollados por las autoridades locales en puntos estratégicos, barrios y veredas de la jurisdicción, con el fin de velar por la salud, la convivencia y la seguridad de los doradenses, se logró una disminución notoria en cuanto a los delitos que afectan la seguridad ciudadana. Tuvimos 420 llamadas a los cuadrantes de la policía el fin de semana por quejas de riñas, comportamientos contrarios a la convivencia en los sectores del territorio de la dorada, se presentaron o se registraron 22 riñas, las cuales fueron atendidas, 33 capturados, 6 por violencia intrafamiliar y por agresión a servidor público, 27 capturas por estupefacientes y se realizaron 10 comparendos por comportamientos contrarios, que dicta la ley 1801 y 5 por porte indebida de arma blanca. Este es el balance y el resumen en materia de seguridad en el municipio. Hay que tener presente que tuvimos tres fines de semana anteriores con festividades, fin de año y navidad. Afortunadamente no se registró ningún homicidio el fin de semana, que era la preocupación por las festividades. Gracias a las medidas tomadas por el alcalde municipal, se pudo mitigar la situación en materia de orden público y en los próximos días vamos a identificar si se contuvo el pico COVID-19.